Quisiera comentar de manera puntual uno de los temas que más ha generado atención y es el suceso ocurrido el viernes 14 pasado en el Colegio Necesite de la Reunar y Calle. Voy a hacer una narración muy rápida de lo que sucedió, cómo lo estamos aprendiendo. La situación que se llevó a cabo en la tarde del 14 de septiembre fue una... inicialmente lo que se reporta a la dirección es una pelea en donde no se conocía el video entre dos chicos que con anticipación ya habían tenido algún desencuento y la dirección había actuado por el primer reglamento estableciendo un acuerdo de paz firmado por ambos estudiantes en los cuales se robaba distancia y el respeto. Hacía par de semanas que van a pasar. Cuando se entrevista a ambos jóvenes con sus padres de familia el mismo viernes 14, la joven en un primer momento refiere que no está lastimada, que solamente fue un desencuentro muy rápido y ahí queda. Es hasta el lunes que se promueve el video que todos conocemos el alcance de esta situación. Les queremos decir que tenemos una borracha importante a partir del propio protocolo de seguridad de atención al interior de los planteles en el marco del modelo de prevención de violencia y de delito hemos estado abordando la situación de manera puntual con tres grandes apartados. El primero de ellos ha sido a la víctima, a la víctima lastimada, golpeada, con tres tipos de acompañamiento y asesoría. El primero es que nos hemos asegurado que de manera física ella esté bien. El día de ayer se sometió a un último examen médico sin representar ningún problema. La asesoría y el acompañamiento psicológico a ella y a las familias para poder descartar también cualquier situación o problema. Eso no se ha dado nada más de una manera puntual inmediata, sino lo adecuado durante un proceso adecuado. También hemos atendido al chip, tanto de forma psicológica como ya de manera ilegal. Ya ha ingresado un proceso jurídico a la Fiscalía y luego me ha estado acompañando. Es importante resaltar y insistir que son jóvenes, adolescentes, que son menores de edad y que bajo esa premisa que les estará haciendo todos los procedimientos en el marco de protección, de disciplina, de seguridad. De una manera puntual, el día de ayer, el sistema TIC junto con CIPINA, que es todo este sistema de protección a niños y adolescentes, ingresamos al plantel a trabajar no solamente con el grupo, sino con toda la comunidad del colegio, del sistema. Es importante resaltar que se han estado trabajando de manera importante. Este hecho nos permite hacer mucho más fuerte, mucho más sólida la estrategia de atención. Gracias por ver el video.